La Navidad la celebraremos con nuestro programa El Chiringuito Este gran programa que nos hace soñar todas las noches porque soñará Despierto, el sueño es agradable con El Chiringuito El Chiringuito, el Chiringuito, nuestro programa Te queremos Que Tomaronsero se enfadar con Cristóbal Soriao Que Dua Guiria se enfadar con Jota Giornia José Pedro Rola les vuelve a unir Porque la importancia del Chiringuito es la unión familiar El Chiringuito, el Chiringuito, Chiringuito Nos queremos, nos adoramos